El party subió de nivel, parece un burdel Muñecas de Mattel están bebiendo su cóctel Musi me dice coronel, Menet me dice cruel Yo quiero a Chanel para llevarla pa'l hotel El party subió de nivel, parece un burdel Muñecas de Mattel están bebiendo su cóctel Musi me dice coronel, Menet me dice cruel Yo quiero a Chanel para llevarla pa'l hotel Baby, donde estabas, yo te buscaba Porque de este party vas a ser la esclava Donde estabas, yo te buscaba Porque de este party vas a ser la esclava Desde hace tiempo estaba yo pensando en ti Desde hace tiempo te quería para mí Desde hace tiempo estaba yo pensando en ti Desde hace tiempo te quería para mí Donde estabas, yo te buscaba Porque de este party vas a ser la esclava Donde estabas, yo te buscaba Porque de este party vas a ser la esclava Donde estabas, yo te buscaba Porque de este party, party Perreo su solo que abunda Pa' toda la gata va la puta Gózate la rumba hasta que llegues a la tumba Tengo llena la funda, no te confundas Que la rima abunda y voy a darte tu tunda En el CBP Challenge, en mi McLaren Con los de la NASA pa' que no me comparen Con los de la NASA pa' que no me comparen En el CBP Challenge, en mi McLaren Con los de la NASA pa' que no me comparen Si o no, vámonos, ready musicologo Llamen un astrólogo, que soy un fenómeno Dímelo menes, que es mi IP mi ADN Por la music venene pa' que se me desenfrene Ella vuelve y se mueve igual que una criatura En toda la postura, te lleva a las alturas En medio de la nube se pega a tu cintura Y se cura, 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 bien dura El party subió de nivel, parece un burdel Muñecas de matel están bebiendo su cóctel Musi me dice coronel Menes me dice cruel Yo quiero a Chanel para llevarla pa'l hotel El party subió de nivel, parece un burdel Muñecas de matel están bebiendo su cóctel Musi me dice coronel Menes me dice cruel Yo quiero a Chanel para llevarla pa'l hotel Baby dónde estabas yo te buscaba Porque de este party vas a ser la esclava Dónde estabas yo te buscaba Porque de este party vas a ser la esclava Jajaja DJ V Productor Dónde estabas Musicologo Jimenez Dónde estabas Y es del J A Y K B Yo J.B.